¿Cómo postularte a Maestros Ejemplares Segunda Edición? Paso 1. Ingresar a la página www.maestrosejemplares2.com Paso 2. Dar clic en el botón Postula aquí. A continuación, te enlistamos los requisitos para esta postulación. Trabajar como director o docente en una institución educativa en el Cantón Guayaquil. Documentos digitales. Cédula de identidad ecuatoriana. Certificado de votación. Último proceso electoral. Planilla de servicios básicos en la que se muestra dirección domiciliaria que registra en el formulario. Máximo tres meses anteriores a la fecha y de preferencia del servicio de energía eléctrica. Copia del título de tercer nivel. Certificado que incluya la fecha de registro y número de CENESIT. Certificado laboral de institución educativa. Mecanizado del IES. Últimas tres aportaciones. Llenar y adjuntar el formulario de inscripción y ficha socioeconómica. Paso 3. Dar clic en Formulario de inscripción. Recuerda que el proceso de postulación es personal y totalmente gratuito. En el siguiente formulario, debes llenar los campos con los datos requeridos, adjuntando los documentos en formato PDF. Si requieres de asistencia, puedes contactarnos a través del botón de WhatsApp. La información adjunta está sujeta a revisión previa. En caso de presentar algún error o falsedad en la misma, será anulada. El avance de su solicitud será notificado vía correo electrónico a partir del 19 de julio. Maestros Ejemplares, segunda edición.